Gracias Cecilia, siempre buscando el momento oportuno, pero justo en el momento más oportuno, cuando partía de este mundo al reino del Padre, pues esta amiga, mi hermana, mi amiga del alma, pues no estuve ahí a tu lado físicamente, pero ya sabes que en cualquier recodo del camino, ahí estaremos. Gracias por esa amistad infinita de tantos años, de tantos siglos, porque como dice el Eclesiastes, el momento oportuno es desde que uno se conoce y luego la muerte es una escala más para encontrarnos en la vida eterna, aquella que no tiene fin. Bien, como dice el libro, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Tiempo para nacer y tiempo de morir, tiempo de arrancar y tiempo de plantar. Tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de construir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo para hacer duelo y tiempo de bailar, tiempo de tirar piedras y recogerlas, tiempo de abrazarlas y sepultarse, tiempo de buscar y tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de buscar y tiempo de calhar y tiempo de llamar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. que aprovecho que provecho saca el que se afana de sus fatigas he observado la tarea que dios impone a los hombres para que se ocupen de ellas todo lo hizo hermoso a su tiempo e hizo florecer e hizo reflexionar al hombre a la humanidad sobre la eternidad pero la humanidad no llegará a desentrañar totalmente la obra de dios y comprendí que la única felicidad de la humanidad consiste en alegrarse y disfrutar de la vida ya que también es donde dios que el ser humano la humanidad coma beba y disfrute de su trabajo sé que todo lo que dios hace dura por siempre sin que nada se pueda añadir o quitar así dios se hace respetar lo que es ya fue lo que será ya sucedió y dios vuelve a traer lo que pasó pues con esas palabras quiero darte las gracias por tu vida extraordinaria mujer de una un amor grande comprometido sobre todo porque jamás te hiciste peso de nadie cargaste con tu propia vida tu historia tus circunstancias y siempre pusiste la cuota de paz como decías tú hay que devolver amor bofetada de amor hay que devolver sonrisa hay que acoger aquellos que sufren y se sienten desacompañados y desdichados con nuestra cuota de amor gracias es y tu ejemplo es eterno es dura para siempre y tu alegría desde el liceo la facultad de química la vida misma nuestros duelos tu madre la muerte de mi padre en fin no son casualidades son la oportunidad que tuvimos de crecer en lo que es fraternidad amistad así que gracias un beso al cielo saluda a mi madre a tu a tu madre doña y profesora a mi padre y a todos nuestros amigos que ya partieron antes un abrazo bendiciones al cielo